Es difícil decir que preparar este tipo de partidos como uno más, es difícil. Al final siempre cambia, no es un partido más, es un partido especial, un partido muy importante. Nosotros sí está claro que si nos tocaba jugar peor en casa, ya sea el primer partido o el segundo partido, igual queríamos jugar a la hora que estábamos habitualmente acostumbrados a jugar. Será domingo, el mediodía, a las 12 del mediodía y ojalá que, bueno, el escenario incluso también, el escenario, nosotros queríamos jugar en este escenario donde hemos estado jugando todo el año porque yo creo que los jugadores están habituados a ese campo, al entorno y yo creo que eso es importante para nosotros, para todos. De alguna manera todos sentimos algo por el club, por la camiseta y estamos todos, sí, pensando lo que ha pasado el año pasado, pero al mismo tiempo yo veo al grupo muy mentalizado en lo que va a ser en sí la eliminatoria. Sabes que es muy importante no fallar el partido de casa, sabemos todos que es muy importante intentar tener la portería a cero, y sabemos lo que es una eliminatoria, por lo tanto yo creo que es importante que todos, no solamente los que estaban en el año pasado, estemos como estamos ahora mismo. Tiene ese estilo de juego muy definido y es lo que vamos a encontrarnos, por lo tanto nosotros hemos trabajado prácticamente toda la semana cómo contar estar. Eso porque además no es un equipo que solamente lo hace por, sino es que lo hace muy bien, lo hace muy bien, tiene un centro delantero que mide casi dos metros y que además prácticamente las toca a todas y hay que estar preparado. Bueno, advertir que este partido no va a ser nada fácil, va a ser un partido totalmente complicado e incluso diría que pase lo que pase, la eliminatoria va a estar incluso abierta hasta el partido de vuelta. Es importante el comportamiento de nuestro futbolista en los dos partidos, en este va a ser muy importante, pero el partido de vuelta yo creo que hay que esperar, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en el partido de ida y a partir de ahí ya planificaremos, prepararemos lo que será el partido de vuelta.